Es importante recalcar que este grupo va a interpretar música de la Sonora Batancera para sorpresa de muchos que están aquí presentes, adelante mi hermano Música Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De un amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer Ay, ¿quién será la que me quiera vivir? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De un amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fuiste ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Claro que sí Gracias, gracias, muchas gracias